...todo listo para que arranque este segundo partido de la selección... ...cuidado porque hay precisamente Cimas dejando esa pelota para Smirlis, le puede pegar... ...tuvo que meter las manoplas Bruno Iribarne, la primera de Grecia, la asociación entre Cimas... ...donde puede hacer más daño, primer saque de esquina del partido para Grecia, buscando el segundo palo... ...tres de ellos juegan en el Pau, con lo cual evidentemente... ...y la sacó más, vaya caño, le ha tirado a su par, pegando ese disparo con la zurda finalmente... ...y ahí está Botis, deteniendo el disparo... ...a los años 80-90, ¿no? Sí, ahí el Botis dejando para Fresneda, hay que bien Gonzalo, pero el pase no es del todo bueno... ...el juego viene, Iván Fresneda pisa Aria, el balón buscando el punto de penalti... ...el rechace le cae a Palacios, bueno, como quería enganchar ese balón... ...se ha dado espacio, pero por la banda derecha parece que lo busca España... ...Gonzalo García se marcha de su par, entra en el área, puede poner el balón al segundo... ...y gol de España... ...marca el primero Barberá que estaba esperando la pelota de Gonzalo García... ...vaya centro le ha puesto el 7, vaya acción individual del jugador del Real Madrid... ...en control del Brujas y Barberá que no dudó para definir... ...Presneda por la derecha, puede poner otro centro peligroso... ...y gol de España... ...marca Manuel Ángel el segundo, lo veníamos avisando... ...por la derecha se puede hacer daño... ...y ahí apareció, esta vez no Gonzalo... ...esta vez está tapando algo mejor Grecia... ...César Palacios avisa con pegar, finalmente busca la pared... ...bueno... ...pues el tercero para España... ...y gol de Palacios para poner ese 0 a 3 en el marcador... ...16 y medio de partido y siguen cayendo los goles... ...esto no para, esto es una fiesta... ...y el protagonista es España, 16 y medio... ...César Palacios que avisaba con la pared... ...le salió a las mil maravillas... ...Modrich buscando el exterior de la bota... ...Iván Fresneda va a colgar el balón con la diestra... ...es remate de Akomac, era muy complicado... ...porque ahí de cabeza estaba más allá del punto de penal... ...viene jugando Gonzalo García... ...dejando para Iván Fresneda, puede poner el centro... ...se la entrega nuevamente a Gonzalo... ...era buena la idea... ...bajó bien la pelota con el pecho... ...pero apenas tenía espacio, estaba muy escorado... ...era complicado... ...aquí está otro Gonzalo García... ...en cara nuevamente ante de Ligianis... ...por el centro, segundo palo... ...en las nueve anteriores, ocho veces ha ganado España... ...un empate, así que Grecia nunca... ...Grecia nunca ha ganado a España en esta categoría... ...terce goles a favor de España... ...a los cuales hay que... ...Va a sacar el zapatazo con la zurda... ...le taponaron... ...Fresneda va a poner la pelota para Gonzalo... ...y tiene que tapar Prodromitis... ...que García directamente contra la barrera... ...puede poner el centro... ...buscando cerradito ese balón... ...dejando para Gonzalo García... ...quiere más España... ...el centro al segundo palo... ...la combinación que intentaba... ...Dani Pérez también a Comatz... ...se marcha el diez, la pone el dieciocho... ...se balona... ...agujero... ...que tiene Grecia en... ...el costado... ...a punto de llegar... ...el cuarto... ...de Ilias a Comatz, lo dice... ...otra vez Ilias a Comatz... ...el dos para uno, no hay nadie... ...Gonzalo García dentro del área... ...puede poner el balón... ...lo hizo, tocó ligeramente... ...Prodromitis... ...Adelijanis va a poner el centro... ...buscando el segundo palo... ...le llega la pelota a Dani Pérez... ...la pincha Barberá... ...y gol... ...de España... ...marca el cuarto... ...al borde del descanso... ...nuevamente el killer... ...nuevamente Víctor Barberá... ...la jugada... ...otra vez... ...iniciándose por la derecha... ...Gonzalo García... ...que pone un centro maravilloso... ...como maravilloso... ...Jol y Simo... ...seguramente alguno de ellos... ...incluso desde el segundo tiempo... ...ya los veamos de inicio... ...porque España está dando un show, Pedro... ...pues ahora lo comentamos, pero... ...ya evidentemente lo necesitaba... ...y tiene que mostrar cuanto antes... ...lo mismo que hizo el otro día... ...raccionar para no llevarse una goleada... ...ahí tenemos al capitán... ...Prodromitis abriendo para... ...Dili Giannis... ...el centro a las manos... ...Diret ya pisar... ...ya vamos a ver el once que se inventa... ...el balón para Ilias a Comatz... ...el rechace... ...bueno vaya a mano... ...acaba de meter Botis... ...para evitar el quinto de España... ...y creo que era el Tomat... ...solo uno en la barrera de Grecia... ...va a poner el diez la pelota... ...el balón... ...¡qué bueno! ¡Y gol... ...de España! ...Arnau Casas que se suma a la fiesta... ...vaya centro le ha puesto... ...Ilias a Comatz que tiene un auténtico guante... ...en la bota izquierda... ...y qué remate de Arnau Casas... ...superando a Botis... ...y poniendo el quinto... ...en el luminoso... ...primer gol del torneo para el central... ...que por cierto se suma... ...llevarlo por un camino que verdaderamente... ...solo puede hacer que España... ...mira, mira, mira... ...Dani Rodríguez... ...cómo se marcha de su par... ...saque de esquina... ...Ilias a Comatz... ...la pone cerradita... ...no sé si ha buscado el gol olímpico... ...pinta, sí... ...es que de Ilias ya... ...espérate cualquier cosa... ...pero a mí me da la sensación... ...que ahí hay un pedazo delantero tremendo... ...la falta a la bota a Grecia... ...el remate se marcha por encima del arco... ...sin problemas para Bruno Iribarne... ...pero efectivamente Barberá... ...vaya delantero... ...quiere este lado... ...porque ahí viene Dani Rodríguez... ...en cara a Deligiani... ...se va por fuera... ...pone el centro... ...para un zurdo me parece... ...vamos a ver el golpeo... ...puedo ir consiguiendo minutos también como titular... ...Barberá... ...le puede pegar... ...buscaba... ...ese palo derecho de la portería de Nicolás Bottis... ...tocó en un jugador de Grecia... ...aquí lo vamos a ver... ...repeto a la perfección... ...al final es... ...la falta que tienes que hacer habitualmente... ...cuidado este valor... ...lo atrapa Iribarne... ...lo he dicho... ...la falta que tienes que hacer habitualmente... ...y aunque... ...en el momento... ...Buen balón... ...el que coloca para Garrido... ...pone la pelota... ...segundo palo... ...segundo palo... ...le va a quedar a Samu... ...la deja con el pecho para Sanediao... ...y el remate con la zurda... ...se marcha desviado... ...hoy no para... ...hoy tiene jornada intensiva... ...viene Garrido... ...entro muy cerrado... ...y la pelota que la atrapa... ...y ahí nos están siguiendo... ...muchas gracias a todos los que... ...seguís día tras día... ...cuidado vaya error del tres... ...se le deja la pelota... ...Barbera... ...el golpeo, el rechace... ...vamos a ver que todavía está viva la jugada... ...finalmente saque de puerta... ...peleo a Sanediao... ...más en el sentido... ...cimas incluso... ...también... ...eh... ...otras posibilidades... ...le darían... ...cuidado... ...el control... ...vamos a ver... ...le llega la pelota... ...Barbera quiere el hack-trick... ...lo evita de Litianis... ...vaya jugada... ...Samu que le había ganado la partida a su par... ...peleo en el rechataque... ...Samu... ...Dani Rodríguez... ...se va hacia adentro... ...recorta por fuera... ...no hay quien lo pare el disparo... ...lo detiene... ...Bos... ...lo protege más bien... ...cuidado ahí porque se han enganchado y... ...y sí, se han... ...se podían llevar un Barbera quizás... ...por ponerle un pero... ...no, por buscarle algo... ...cuidado Barbera que puede marcar el tercero... ...no va a llegar porque... ...tapó muy muy bien Caloguero Paulos... ...pero ha estado a punto de llegar el hack-trick... ...como se había adelantado a Nicolás Botti... ...se había ganado la partida... ...pero después... ...y 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 ... ...y